Y hoy quiero dedicar esta canción a todas esas personas que ya no están con nosotros en este mundo y también, ¿por qué no?, a los que están lejos de con nosotros. Y hoy quiero dedicar esta canción a todas esas personas que ya no están con nosotros. Cuántas gracias de la luz de esta noche de que ella está contemplándome igual que yo. A través de ti quiero darles besos. Tú que sabes de soledad, aconsejala por favor, de que prueba hoy vencerá. Te ruego. El aplauso para el maestro que está aquí presente, por favor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!